Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Oh Dios amoroso y protector, en este momento de reflexión y gratitud en esta mañana que me permites despertar con salud y bienestar, elevo mi corazón hacia ti, con profunda admiración y reconocimiento por tu constante protección en medio de los peligros que acechan en mi camino. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi refugio seguro, en tiempos de adversidad. En cada paso que doy, siento tu mano amorosa sosteniéndome y guiándome por senderos seguros. Tú eres mi luz en la oscuridad, mi guía en la confusión y mi fuerza en la debilidad. Agradezco profundamente por tu constante cuidado y protección, que me brinda seguridad y confianza en cada jornada de mi vida. Gracias, oh Dios bondadoso, por el pan de cada día que nutre mi cuerpo y sustenta mi alma. Reconozco que toda provisión proviene de ti, y te doy gracias por tu generosidad infinita que nunca deja de proveer para todas mis necesidades. Gracias por la iglesia, columna y baluarte de la verdad, es un regalo precioso que tú nos has concedido. En ella encuentro consuelo, fortaleza y orientación espiritual. Agradezco por la comunidad de creyentes que me rodea, por los hermanos y hermanas de la parroquia que han enriquecido mi vida con su fe, su amor y su compañía. Que tu iglesia sea siempre un faro de luz en medio de la oscuridad, proclamando tu verdad y tu amor, a un mundo necesitado. Mi hogar, mi refugio seguro, es otra manifestación de tu amor y cuidado paternal. En él, encuentro paz, descanso y protección. Agradezco por el techo que me cobija, por la calidez de mi hogar, y por el amor que fluye entre sus paredes. Gracias, oh Dios misericordioso, por los ángeles que has enviado a mi vida, personas que actúan como instrumentos de tu amor y provisión. Ellos han estado ahí en momentos de dificultad, sacándome de apuros y peligros, mostrándome tu amor de manera tangible a través de sus acciones. Agradezco también por la influencia que tú me has permitido tener en la vida de otros. Que mis palabras, mis consejos, mi testimonio y mis acciones sean siempre un reflejo de tu amor y tu verdad, guiando a otros hacia ti y fortaleciendo su fe. Con humildad y gratitud, reconozco la sabiduría que tú me has concedido para tomar decisiones sabias y acertadas en mi vida. Que mi mente esté siempre abierta a tu dirección y que mis decisiones estén en línea con tu voluntad perfecta. Y sobre todo, gracias por tu amor incondicional que lo impregna todo. Sin él, nada de lo que hice por otros tendría sentido. Tú eres la fuente de todo amor y bondad, y por eso te adoro y te alabo con todo mi ser. En ti confío, oh Dios de amor y misericordia. Que mi vida sea siempre un testimonio vivo de tu grandeza y tu bondad eternas. Amén. Oh Dios Todopoderoso, en este momento me postro humildemente ante ti, reconociendo mi necesidad desesperada de tu ayuda y guía en mi vida. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser estable en tus caminos, firme en mi fe y constante en mi devoción hacia ti. Concédenos, oh Dios compasivo, la gracia de concentrarnos en ti en medio de las distracciones y tentaciones que nos rodean. Que nuestros corazones y mentes estén centrados en tu amor y tu verdad, para que nada nos aparte de tu camino de bendición y salvación. Ayúdame, oh Señor, a hablar tu palabra con autoridad y convicción, para que mis palabras sean una fuente de inspiración y edificación para aquellos que me rodean. Permíteme ser un instrumento de tu amor y verdad en este mundo necesitado. Te pido, Dios de toda gracia, que me fortalezcas espiritualmente y que no permitas que descuide mi relación contigo. Ayúdame a mantener viva mi comunión contigo a través de la oración, la meditación en tu palabra y la comunión. Concede, oh Señor justo, que pueda vivir una vida justa y recta delante de ti y de mis semejantes. Ayúdame a apartarme de todo mal y a seguir tus mandamientos con fidelidad y diligencia. Libérame, oh Dios misericordioso, del pecado de la murmuración y la crítica destructiva. Ayúdame a hablar con amor y gracia y a edificar con mis palabras en lugar de derribar. Te imploro, oh Dios de paz, por nuestro mundo atribulado por la guerra y el conflicto. Que tu justicia y tu paz prevalezcan sobre las naciones y que encuentren soluciones pacíficas para resolver sus diferencias. Que la justicia de Dios se manifieste en este mundo herido, trayendo sanidad y restauración a los corazones quebrantados y a las comunidades devastadas por el dolor y la injusticia. Señor, derrama tu paz sobre nosotros en medio de cualquier situación difícil que enfrentemos. Que tu presencia reconfortante y tu amor inquebrantable sean nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Finalmente, te pido, oh Dios de misericordia, que restaures la salud de los enfermos que conocemos y que alivies su sufrimiento. Que tu poder sanador se manifieste en sus vidas, trayendo renovación y esperanza donde haya enfermedad y dolor. En tu infinita bondad y compasión, escucha nuestras súplicas y atiende nuestras necesidades. Confiamos en tu fidelidad y en tu amor eterno. Amén. Oh Dios misericordioso, en este momento de humildad y arrepentimiento, me acerco a ti con un corazón contrito y afligido. Reconozco ante ti, Señor, que he fallado al no perdonar de corazón a aquellos que me han causado dolor y daño. Me duele admitir que mi corazón aún alberga resentimiento y amargura hacia quienes me han herido. Te pido, oh Padre Celestial, que me ayudes a olvidar el mal que me han hecho y a liberarme del dolor que me han causado, para que pueda perdonar sinceramente. Ayúdame a comprender la magnitud de tu perdón incondicional hacia mí y permíteme reflejar ese mismo amor y compasión hacia quienes me han ofendido. Me arrepiento profundamente, Señor, por haber permitido que la envidia se apoderara de mi corazón. Reconozco que, al compararme con otros, he permitido que la envidia y los celos empañen mi mente y oscurezcan mi alma. Te pido perdón por mis pensamientos y sentimientos envidiosos, y te suplico que me ayudes a valorar y apreciar las bendiciones que has derramado sobre mí, sin compararme con los demás. Perdóname, oh Dios amoroso, por mi orgullo desmedido. Me duele admitir que me he enaltecido a mí mismo, menospreciando a aquellos que me rodean y tratándolos con arrogancia y desdén. Reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de ti, y te pido que me ayudes a humillarme ante tu grandeza y a reconocer la dignidad y valía de cada ser humano. Ayúdame, oh Señor, a recordar siempre que, a tus ojos, todos somos iguales, independientemente de nuestras habilidades, conocimientos o posesiones materiales. Permíteme cultivar la humildad y la compasión en mi corazón, y ayúdame a tratar a los demás con amor y respeto, como lo haría contigo mismo. Te ruego, Padre Celestial, que me concedas la gracia de perdonar de corazón y de vivir en armonía con tu voluntad. Que mi corazón se llene de tu amor y misericordia, y que pueda reflejar tu perdón y compasión hacia aquellos que me han herido. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, te pido perdón y te suplico que me ayudes a caminar en tu luz y en tu verdad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti, y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.